¿Quiere usted mejorar? ¿Quiere usted tener abundancia y ser exitoso? Si usted está desanimado por cosas que le pasan y usted considera que son malas para usted, si cree que por mucho que se esfuerce no tiene lo que desea, le va mal en el trabajo que tiene, o en los que ha tenido, siente que todo lo que hace termina en fracaso. A continuación, le presento la solución a todos estos problemas. Se sentirá usted con mayor capacidad que cualquiera y obtendrá unos beneficios que jamás ha imaginado. Pero todo esto requiere un esfuerzo, un esfuerzo de parte suya. Aunque en otras ocasiones autores, escritores y millonarios han recomendado hacerlo por dos y cinco años, aquí lo que le recomiendo es lo siguiente. El mes tiene 31 días, y el libro bíblico de los proverbios tiene 31 capítulos. Cada mañana, al comenzar el día, escuche el capítulo de los proverbios que se corresponda con el número de ese día del mes. Y se escucha dos capítulos, el último día, de aquellos meses que tengan solo 30 días. Haz esto todos los días, mes tras mes. Y le garantizo que al paso de un año, su vida se verá transformada positivamente, llena de prosperidad, abundancia y sabiduría. Su familia y amigos no lo reconocerán, y usted se mirará en el espejo y estará muy orgulloso de ver lo que es. Ahora quiero que conozcas un poco sobre quién fue el rey Salomón. Salomón fue el segundo de los hijos que tuvieron el rey David y Bethsabé. En la Biblia, el profeta Natán informa a David que Dios ha ordenado la muerte a su primer hijo, como castigo por el pecado del rey, quien había enviado a la muerte a Urias, marido de Bethsabé, para casarse con su esposa. Samuel 12.14 Has hecho blasfemar a los enemigos de Dios. Literalmente, has despreciado los preceptos de Dios. Tras una semana de oración y ayuno, David supo la noticia de la muerte de su hijo, y se casó con Bethsabé, quien quedó embarazada, esta vez de Salomón. La historia de Salomón se narra en el primer libro de los reyes, 1.11, y en el segundo libro de las crónicas. 1.9 Sucedió a su padre David en el trono de Israel, hacia el año 970 a.C. Su padre lo eligió como sucesor a instancias de Bethsabé y Natán. Aunque tenía hijos de más edad, fue elevado al trono antes de la muerte de su padre, ya que su medio hermano, Adonías, se había proclamado rey. Adonías fue más tarde ejecutado por orden de Salomón, y el sacerdote Aviatar, partidario suyo, fue depuesto de su cargo, en el que fue sustituido por Sadoc. En la Biblia dice, Yahvé se apareció a Salomón, y le dijo, Pide lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo, Da pues a tu siervo un corazón magnánimo, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder gobernar. Cabe destacar que dicha sabiduría estaba basada en los mandamientos. Salomón amó a Yahvé, andando en los estatutos de su padre David, Reyes 3.3. Él tenía muy claro, que la ley de Yahvé, hace sabio al ingenuo. A ese tipo de sabiduría, se refería el profeta Barú. El Dios halló todos los caminos de la sabiduría, y ha dado a Jacob, su siervo, a Israel, a quien ama. Así apareció en la tierra la sabiduría, y ha vivido con los hombres. Barú 3.37-38 También el apóstol Pablo habla de ella. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. Corintios 2.6-8 Proverbios Capítulo 1 Día 1 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si los pecadores te quieren tentar, no consientas. Los que escuchan la voz de la sabiduría habitan con seguridad. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para conocer sabiduría y disciplina, para entender palabras de entendimiento, para recibir instrucción de prudencia, justicia, y juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaraciones, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracias serán para tu cabeza, y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren tentar, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongamos al acecho para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como al Seol, y enteros como los que descienden a la fosa. Hallaremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas con el botín, echa tu suerte entre nosotros. Hagamos una bolsa común. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tiene la red, ante los ojos de toda ave, mas ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden trampa. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus palabras. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amaréis la ingenuidad? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi represión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Porque he llamado, y habéis rehusado oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi represión no quisisteis. También, yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os venga los que teméis. Cuando venga como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros vengan tribulaciones y angustia, entonces me llamarán, y no responderé, me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda represión mía, comerán pues del fruto de su camino, y se hastiarán de sus propias artimañas. Porque el desvío de los ingenuos, los matará, y la prosperidad de los necios los destruirá. Mas el que me escuchare, habitará con seguridad, y vivirá tranquilo, sin temor del mal.